Y ahora ya no hay esa autosuficiencia dentro del caserío, sino que es como si se produce una deslocalización de las actividades. Es decir, no hay esa concentración en el caserío que todos los problemas se resolvían dentro del caserío, sino que ahora ya van a tirar de estos servicios también que se están ofreciendo o que están surgiendo estos nuevos negocios que están surgiendo como consecuencia de la llegada del ferrocarril. Además es que esta explicación para nosotras es fácil llegar a ella, no es una interpretación porque el propio Palacio Valdés en la novela nos lo cuenta, como los jóvenes de las familias agrícolas abandonan las labores del campo porque les sale más rentable a corto plazo trabajar en la mina. Entonces ahí es donde se produce también un choque generacional entre padres y abuelos que quieren vivir del campo porque lo ven un valor mucho más seguro que no esa juventud que ve los salarios más altos que reciben en la mina.